Vengo para ofrecerme al sacrificio de la prohibición. Digo sin titubeo, no. Tengo necesidad de los demás y estoy solo. Estoy solo y cansado. Miro a mi alrededor y solo te veo a ti. Estás frente a mí en vez de estar a mi lado. No, fingiendo no saber cómo estoy. Ignoras el mal que me estás haciendo. Cuando me pides que haga como el resto y yo te digo no, entonces tú me dices, decir no es no puedo hacer nada. Porque el resto están contentos. Y tú eres el único que va herido. Los demás actúan como les manda las leyes, al igual que yo. Todos somos iguales y pensamos iguales porque no puedes ser tú como el resto. Esto ha sido una balada basada en la conversación con la asistente social de Bayduso, de Angelillo Duso, que le han negado prestaciones sociales por no hacer colaboraciones sociales. Música de U2. 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 Música de U2.